Iniciamos tu resumen informativo de esta semana, Infórmate Digital. Presidente Nicolás Maduro solicitó la extradición de los responsables materiales e intelectuales del atentado en su contra quienes viven en Estados Unidos y Colombia. Ministro Néstor Reverol reveló nuevos detalles en torno al magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas. Este viernes se enviaron en dos vuelos 28,8 toneladas de insumos al estado Amazonas como parte del puente aéreo establecido con las zonas afectadas por las lluvias en esa entidad. Recuerda que puedes ampliar estas noticias a través de nuestras redes sociales.